Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Paula Arias manda comunicado tras el ampay de Eduardo Rabanal con la madre de su hijo Con la madre de su hijo, ¿no? Es un pequeño, pero el nivel de confianza mostrado en las imágenes indica una relación bastante cercana Los cariñitos, el darse comer en la boca, ¿no? El agarrarse de la manito ¿Era una pareja normal? Líder de son tentación Publicó un comunicado dando a conocer que terminó con el futbolista A través de un comunicado publicado en Insaran, la líder de son tentación señaló que tomó la decisión por los detalles que se conocieron Luego de las imágenes de su pareja con su ex mujer Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el señor Eduardo Rabanal Pido por favor a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré declaraciones Espero puedan comprender este momento Gracias a todas las personas y seguidores que me brindan su apoyo incondicional Siempre tendrán lo mejor de mí Dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial Paula Arias Gallegos A lo que dijo la líder de son tentación ¿Y ante esto qué podrá decir Eduardo Rabanal? ¿Se pronunciará ante este comunicado? ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye